que ha provocado recriminaciones cruzadas entre el sector Sumar y el sector PSOE a costa de un barco. Unos y otros se acusan mutuamente de mentir. Se trata de un mercante que ya está en la bahía de Cartagena. El sector PSOE niega que el material militar de ese buque sea para Israel, pero el sector Sumar y Podemos creen que servirá para seguir atacando a la población de Gaza. Incluso se ha solicitado a la Fiscalía que bloquee el acceso de ese barco al puerto de Cartagena. Desde el Ministerio de Transportes dicen que se ha creado una polémica de la nada porque asegura que el material no es para Israel sino para la República Checa. Pero el choque entre socios políticos ha sido muy intenso. Neserias no se solucionan por Twitter y no se solucionan con declaraciones. Lo que queremos es información y transparencia.